Desde este martes 5 de mayo, desde las 22 horas, nuestra comuna entrará en cuarentena total producto del COVID-19. Así lo informó el Ministro de Salud. El Presidente ha decidido con los datos que se le han entregado que es conveniente que este día martes próximo a las 22 horas entren en cuarentena algunas comunas adicionales a las que teníamos hasta el día de hoy. Y estas comunas son en la región metropolitana la comuna de Cerrillos, completa, la comuna de Quilicura, completa, la comuna de Recoleta, completa y la extensión de la comuna de Santiago. El alcalde Juan Carrasco conversó con 24 horas e hizo un llamado a la calma ya que los servicios que más requiere la población estarán funcionando con normalidad. Le llamo a mis vecinos, además a mis vecinos, mis vecinas que vamos a cumplir. Yo creo que es fundamental, lo pedimos hace mucho tiempo, sabíamos muy bien, los quilicuranos y quilicuranas sabíamos muy bien que esto podía venirse, lo habíamos solicitado reiteradas veces. Yo creo que eso es nuestro compromiso y en eso también llamar también a la calma, a la tranquilidad. Si el comercio va a estar abierto, los trámites se van a poder seguir haciendo, en ese aspecto también a que nos ayuden los medios en eso de que la gente no se aglomere. En el caso de los conductos o permisos temporales vamos a tener distribuidos más puntos, digamos, de trámites. No vamos a estar en un solo punto como puede ser la 49, vamos a estar en seis puntos de la comuna. Tendríamos comisarías virtuales ahí en esos puntos para que la gente haga trámites. Les recordamos que esta cuarentena total tiene por objetivo frenar el avance del COVID-19 y es obligatorio quedarse en casa excepto para algunas situaciones de emergencia. Para conocer toda la información detallada, revisa los distintos canales oficiales municipales o ingresa directamente a www.munikilikura.cl slash coronavirus.